El de la moto ya entregó la pizza Más bien el pointer no era el de la pizza Es un Golf a 418 entras a la competencia Y tanto pedo para cagar aguado señores Le tiemblan las patitas, sale antes y pierden automático La victoria Y aún así le ganan